Elisa Carrió en a dos voces, el huracán Carrió en a dos voces, hablando... Nadie es huracán a los sesenta. Usted sí, usted sí. Además, cada vez que habla usted, en el gobierno tiembla. ¿Qué va a decir Carrió? No, no, la verdad es que lo hubiese pasado cuando yo estuve conversando con Horacio, Rodríguez Larreta a la tarde, estuve conversando con Mario Quintana y con Marcos Peña. Claro, mi tono, mi forma, mi sinceridad, mi autenticidad, a veces crean sustos, pero en realidad lo que habíamos acordado es esto, poner la verdad sobre la mesa. Pero no va a decir que Macri estaba contentísimo de que usted hizo una denuncia que la espían desde la propia Central de Inteligencia de la Argentina. Yo no hice esa denuncia. ¿No? ¿No? ¿Que la escuchaban? No, Sabiola hizo la denuncia y yo confirmé. Ah, bueno. Sabiola me dio datos de conversaciones y yo le dije sí, sí, sí. Sí, confirmó. Bueno, si a mí me escuchan hace años. Sí. El tema es que si sigue ahora. Ahora no sé si el AFI acaba de hacer la creación de la justicia o es el nuevo sistema de escucha judicial, porque hoy las escuchas las tiene Lorenzetti. excluyo absolutamente a, obviamente, a Irursun, ¿no? Al juez Irursun, que me merece el mayor de los respetos. Pero hoy lo dije. El tema de las escuchas hay que buscarlos. O en estas sociedades que efectivamente están ligadas a la AFI, pero no a Rivas, ¿eh? De eso estoy segura. Rivas me brindó un informe que yo quedé absolutamente satisfecha. Ella fue la propia policía paraguaya la que fue informando y fue la persona que hizo de enlace. Voy a decir por qué una persona hizo de enlace, que en este caso de Federico, no recuerdo el apellido, hizo de enlace porque yo no podía hacerlo a través de la embajada. Porque el embajador es el segundo de Timerman. Y yo estoy investigando la droga, los viajes de De Vido, de Lázaro Báez. ¿Cómo voy a ir con alguien que está en el proceso anterior? Por eso tuve que hacer esto. Pero es la policía paraguaya que me dio seguridad porque son todos los temas de, bueno, de la hidrovía, que es en donde estoy empecinada en investigar. Elisa, hoy usted declaró por esta denuncia también falsa contra usted, sobre enriquecimiento ilícito. ¿Y qué dijo? No, no. Lo que se está investigando es la denuncia del albañil que vino a declarar que en realidad le hicieron firmar, que le pagaron 1.500 pesos. Aparecieron 18 empresas más vinculadas. Se ve que hay gente que responde a punteros del PJ, que además arman sociedades con alguien que la gestiona, que responde a la SIDE, responde a punteros del PJ. Bueno, pero también es cierto que la zona y todo el lugar es donde nosotros investigamos, junto al fiscal Angelini tuvo un papel protagónico en el proceso de encubrimiento por el crimen de narcotráfico del Unicenter. Es la zona de Eder, que incluso nosotros accedimos a dos de las personas que siempre le hacen firmar pagándole 1.500 pesos. Así que tendrá que venir a decir la verdad a la justicia, sobre todo que hay gente peruana, paraguaya. ¿Pero eso a quién se lo armó para usted? Bueno, eso es lo que tiene que investigar la justicia. En realidad el otro que hace la denuncia en otro juzgado es miembro del jury de enjuiciamiento por el Colegio de Abogados. Y Rizzo, que es el presidente del colegio, es el abogado de Lorenzetti. A ver, el que está viendo, usted comprenderá que no es fácil de entender todo esto. Claro, pero le hacen denuncias por todos lados. Pero usted apunta a Lorenzetti y apunta a la AFL. Claro, porque el sistema de escucha hoy lo tiene el Poder Judicial. La transfirió el Gobierno Nacional para dar más transparencia al Poder Judicial. Es decir, que todo el sistema de escuchas judiciales que antes lo tenía, escuchas, dentro de la AFI, que después pasó a Gil Carbó, ahora lo tiene el Poder Judicial. Y el que coordina todo esto es el exsecretario de Ariel Lijo. ¿Y quién? Y yo estoy investigando a Freddy Lijo en las sociedades de seguro y además era el operador de debido, más claro agua. Y a su entender, ¿qué quieren de usted? Que la escuchan y la espían, la siguen. Y es a mí que me escuchen lo que quieran si me escuchan hace 20 años. Lo terrible es que no podamos lograr la transparencia necesaria. Nadie tiene que sufrir espionaje. Nadie. No es legal ningún espionaje ni ninguna escucha. ¿Y Magdalani? Usted pidió la renuncia de ella. Bueno, yo ya la impugné en la bicameral. Yo creo que una persona tan vinculada al Archer, al Country Abril, a todo este grupo, a Freddy Lijo, a todo, no puede estar. Pero lo dije en el Congreso cuando fue integrante y la impugné siendo miembro del PRO para que esté en esa comisión. ¿Y la reacción del gobierno y de Macri? Porque pareciera que la han avalado, ¿no? Mire, lo van a tener que pensar muy bien lo que van a hacer. Lo van a tener que pensar muy bien. Porque, claro, un presidente no puede sacar a alguien hoy porque uno lo dice. Pero la verdad es que siempre fue una vergüenza. Nosotros votamos en contra en el Senado. Yo confío en la voluntad de Arribas, ¿eh? Porque me ha dado toda la información, ha buscado todo. Sé que está cercado. ¿Cercado por qué? Y por mucha gente... ¿O la propia Magdalani? No puedo contestar por eso. Pero usted le apunta... Mire, le apuntó a Magdalani, desde Macri. Le apuntó al presidente de Boca, a... A Gelis, que de Macri. Siempre apunta gente que de Macri. No, también el puntero político donde están estos albañiles de Massa. No se olviden que Novo, procesado, es de Massa. Es el íntimo amigo de Massa. Y no se olviden que acabamos de evitar que llegue a juez, a camarista en la provincia de Buenos Aires, el juez Martínez, que es el que tuvo el allanamiento a Pérez Corradi, donde le... a la mujer que le mataron los perros, etc. Lo que no pudieron lograr es que Freyler sea suspendido. Bueno, esto es una vergüenza para Cundis y para todos. La verdad es que, le voy a decir una cosa, que un académico... Ahora digo, ¿cómo se presentan los alumnos? Yo lo conocí a Freyler. Y lo conocí humilde, lo conocí hace muchísimos años, creo que en los noventa, siendo fiscal. Yo cuando vi esa foto de este hombre, de este hombre tan grandote, tan con esos autos, con esa cosa, dije, ¿qué pasó acá? Y la verdad es que es una vergüenza para que los que votaron el rechazo, un hombre enriquecido de una manera... Era un chico humilde de una manera escandalosa. Entonces habla de la impunidad del PJ. No habla... La verdad es que el gobierno está haciendo todo lo posible. Miren la cara. Yo no puedo creer que se sea Freyler. El gobierno está haciendo todo lo posible, pero no responsabilicemos al gobierno. Porque la verdad es que Cundis responde a la cámpora. Es la cámpora la que garantiza la impunidad de personas que han cometido delitos enormes. Mientras tanto te persiguen a vos, que tenés todas las declaraciones juradas perfectas. La verdad es que este es el país al revés. Esto es una vergüenza. Todos los alumnos de las universidades argentinas tendrían que repudiar unánimemente que el representante académico ante el Consejo de la Magistratura que viene de una facultad de Derecho garantice la impunidad de un juez ostensiblemente enriquecido, que vive como un magnate. Porque si no, cayó la Universidad Argentina también. Elisa, ¿y esto forma parte del encubrimiento de la impunidad que también está debido? Porque... Obvio, obvio. Debido tiene, no sé, 150 causas. Bueno, gracias a Dios. El artículo suyo fue muy importante. A partir de ahí pusimos en la agenda, porque parecía que el que iba a ser investigado por el Avallato era Rivas. Y Rivas tiene esa transferencia. Yo hice todas las constataciones. Entonces, yo hablé con la gente de Obedech, no está a Rivas, pero todo Gil Carbó y todo el Alacán por ahí el Pescota querían decir, bueno, miren, ahí está, mirá, este es el hombre de Vido, no sé si está saliendo, pero bueno. Este es el gran delincuente de la Argentina, porque era el cajero de Kirchner. Entonces, si uno estudia, son tres. Una es AISA, donde yo dije patrimonialismo corrupto, que está quien cobró. Otra es Gasoductos, eso es todo, Barata, De Vido, porque Barata es el hombre de De Vido, tanto en YPF, en el vaciamiento, y en el acuerdo con Bruffaut, y ahí cobra directo De Vido, si ven las empresas, Sesuco, Wagner, todos eran justamente el núcleo central del ministro de Planificación, Contreras, y después tenemos Oterramiento del Sarmiento. Ahí también está De Vido, ¿qué quiero decir? De Vido es el cajero de Kirchner, es el que hace los negocios, y ¿por qué lo tapa todo el mundo? Yo estoy segura, estuvo tres días en los diarios y de repente salió. ¿Saben por qué? Porque ahí caen empresarios. Porque De Vido es íntimo amigo de todos los empresarios de construcción de la Argentina, de los de gas, de los del petróleo. ¿Pero el gobierno también lo oculta, lo tapa? Es obvio, está todo el día con Kicillof, yo lo veo pasar al lado de Kicillof, hoy le dije a Kicillof, te voy a hacer la denuncia, porque hiciste un acuerdo de impunidad para todos los españoles en la expropiación de YPF, le hiciste creer a la gente que se nacionalizaba, y lo que le diste es un bill de inmunidad absoluto a Bruffaut, esto no lo podés hacer. Y andan los dos juntitos. Ustedes saben que yo lo miro a De Vido, yo la verdad que estoy media desapegada. Pero que un señor tan delincuente como este, esté sentado en una banca, es de una nación sin vergüenza. Él dice que no le van a poder probar nada. Claro, ¿qué quiere decir? Que es un delincuente que hizo las cosas bien, pero no deja de ser delincuente. ¿Qué quiere decir? Que encubrió bien los delitos. Yo, mirá, Milani decía que me iba a llevar a la opuesta. Yo Milani está preso. A ese señor hay que llevárselo a la opuesta y tiene que hablar. Ahora, Elisa, ese lobby que lo encubre, empresario, ¿hay políticos también? Sí, todos. ¿Jueces? También, sobre todo el hijo. Porque el hermano de Ariel el hijo es Freddy el hijo. A que yo estoy investigando por vaciamiento en sociedades de seguro junto a Dapero. Ahora, Freddy el hijo es el operador, el representante de De Vido. Pero usted dice, De Vido tiene que hablar. ¿No habló López, que tiró valija con millones de dólares? Yo creo que si ganamos las elecciones van a hablar. Que los jueces están esperando. Que hay muchos jueces esperando a ver si ganamos o perdemos. Por eso es tan importante ganar esta elección. Para dar vuelta a esto. Ahora, nadie habla de De Vido. Y esto estoy hablando de la mayoría, mayor parte de la clase política. Porque todo el mundo le debe un favor. Yo recuerdo a los gobernadores de Santa Fe que hablaban mal de mí. Estábamos en alianza con el socialismo para conseguir una entrevista con De Vido. Yo recuerdo en el año 2004 que pidió mi detención. Que salieron a defenderme los periodistas. En realidad dijo, vamos a entrevistarla en la propia cárcel. Y decía, el prestigio, la honradez. Y este es el señor que, como se contaba en Canco y Costilla, como cuenta una de las hermanas, creo Canco y Costilla, que vive en Carlos Paz y que la han perseguido. Él entraba a hablar con Canco y Costilla, que es una de las empresas que toman. Y después queda Lázaro. Y dejaba la coima, para Kirchner y para él, en el botiquín. Entonces, De Vido decía, paso al baño y retiraba la coima. Esto ya cuando era ministro en Santa Cruz. Y digamos, ¿y en ese lobby hay gente vinculada al gobierno? El presidente no. O empresarios, o parientes, o bueno, o gente que... El presidente Néstor no tiene, quiere que se sepa toda la verdad. Lo que el presidente tenía es un enojo real. Le están poniendo a Rivas cuando Rivas no tiene nada que ver con esto. Y es cierto. Rivas tiene que, en todo caso, responder por su patrimonio en Brasil. Pero él está en el negocio de la compra y venta de jugadores y otros negocios, no tiene nada que ver con Obedrech. Y lo que trató de hacer Gil Carbó y la Cámpora y todos estos, es decir, mira, acá está Macri y está el amigo de Macri. No es así. Acá está De Vido y acá está Barata y acá hay otras empresas argentinas. Es cierto, está IEXA, sí. Lo vengo diciendo desde siempre. Pero también está Benito Rollo, ¿eh? Y también están todas las empresas de... muchas empresas de energía. ¿Qué quiero decir? Y también hay sindicalistas. Entonces, hay que orientar la verdad hacia donde está. ¿Y hay una conexión entre la protección a De Vido y el tema Obedrech? Sí, porque, a ver, De Vido es el personaje central de la historia, es el hombre de Kirchner. Kirchner roba y saquea a la Argentina a través de De Vido. En pesca, en energía, en vivienda, en todo. Es el hombre, quizás, yo les diría, más fiel a la estructura de saqueo de la Argentina de Néstor Kirchner. Y al que Cristina obliga a quedarse. ¿Se acuerdan que cuando Cristina va a ser candidata dijo De Vido se va, De Vido se va? Después queda. Porque en realidad es el que sabe todo. Entonces, al que sabe todo lo protegen todos porque tiene miedo de que avance sobre alguien. Yo me doy cuenta perfectamente como, creo que además tiene cierta relación con algunos grupos mazones que protegen, ¿no? Que tienen instancias de protección. Ahora, Carrió, en todo este plan que usted pone sobre la mesa, usted le dice el PJ o el kirchnerismo, quien fuese... No, Massa también. Entonces, ¿es necesario para ese plan que Cristina sea candidata y que sea diputada o senadora? La verdad es que yo estoy fuera de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, no, pero le estoy preguntando, ¿no? Por la provincia, en general. La verdad es que no quiero opinar. La verdad es que no deseo opinar. Yo soy cabeza de la lista de Cambiemos que el usted impugnó y entonces no podemos llevar el nombre. Ahora sí que, yo que soy la fundadora de Cambiemos, no llevaremos el nombre, ponemos, vamos juntos, pero... Pero bien, yo soy la candidata de todo el conjunto de los que construimos esto y me voy a dedicar a esto y acompañar a todo el resto de los candidatos en todas las provincias y en Buenos Aires, en lo que decía la gobernadora, que yo pueda ayudar. Pero hasta ahora no sabemos ni siquiera quién es el candidato, así que, hola, candidata. ¿Está enojada? No, estoy tranquila. Está, digamos, siguiendo... Además, me caí en la bicicleta y me hice bolsa, miren, le digo que se me rompieron todos los huesos. Y en consecuencia estoy tomando estos Metaflex Plus para que se me pasen los dolores, estoy como una señora... No, no, digo enojada porque siempre le mando un mensajito a... Usted dice, la quiero tanto a Vidal, pero siempre le mando un mensajito. Yo la quiero, yo digo la verdad. Pero hay cosas que no le gustan del manejo. Obviamente hay cosas que no me gustan, pero eso... Ahora a usted le hubiese gustado ir a tener... También a ella hay cosas que no le gustan mías, a Macri, es mutuo. También hay cosas a vos que no te gustan de él, esto es natural. Todo lo otro es falso. Esos candidatos que se muestran y dicen, ay, se adoran, no tienen diferencias como esos matrimonios... Que son todos divinos, salen a comer, no se hablan amorosos y un día uno lo mata al otro. Yo prefiero estas relaciones más sinceras. Pero digamos, a través de su... Ahora que veo mujeres asesinas, no le hagan seguros a sus mujeres, porque cobran... Yo vi que todas las americanas esas las mataban a los maridos para cobrar los seguros de vida. Yo no voy a ser seguro de vida a nadie, para que no me... Ahora, Elisa, digamos, en su declaración es un poco lo que dice Edgardo. Es como que usted dice, yo me juego por el gobierno, pongo la cara y ahí no me responden como yo desearía. O sea, incluso usted dijo, Macri le tenía que poner los pantalones largos. ¿Vos sabés qué dije? Eso no me di cuenta. Lo dije, sí, pero lo habré dicho porque lo sentía. Lo que... La verdad que digo cosas por ahí, pero la siento del corazón. Lo que sí... A ver, la sociedad tiene que tener claro. Los operadores del masismo, los operadores del PJ, los de la CAMPRA, tienen que tener claro que yo de Cambiemos no me muevo. Cualquiera sea la diferencia, y por más grave que sea, yo pongo el interés de la República y el objetivo de lograr la República por encima de todos los egoísmos, de todas las miserias y de todos los desacuerdos. No lo hago porque yo lo amo a Mauricio, como sería a Gabriela Michetti, o porque lo admiro, no. Tenemos una muy buena relación, pero no nos adoramos. Obviamente venimos de mundos distintos. Pero sí voy a defender a este presidente porque es el presidente de esta República. De consecuencia, no hay posibilidad de ruptura ninguna. Tengo buen trato con todos. Ese día, que fui a lo de Joaquín, yo había estado con Horacio, había estado... Tengo un diálogo ahora. Este diálogo es franco. Cada vez va a ser más franco. Y la sociedad valora esta franqueza. ¿Y pensó en bajarse de la candidatura? ¿O sugirió de molestar? En estos días, ¿no? ¡No! No, porque tiene razón, Marcello. Usted dijo, voy a ver qué hago, ¿no? Cuando... ¿Cuándo qué? Sí, creo, una de las declaraciones. Y se interpretó como que usted estaba pensando... Por el seguimiento, claro. Claro. Que iba a romper. Ahora, si ya directamente van y te torturan a tu casa, ¿qué va a hacer? Que paren las operaciones, que lo paren a la provincia de Buenos Aires. Hay gente que sale de mi casa, periodistas que van a hacer un reportaje, etcétera, o personas que salen de mi casa y son llamados por ritondo. ¿Cómo sabe quién llegó a mi casa? ¿Me controla? Si quiere, le doy la agenda. El ritondo no se lo banca. Bueno, lo que quiero decir es que a mí no se me ocurre, no tiene que haber espionaje, ni a periodistas, ni a políticos, porque si no, no somos, cambiemos. Ahora, Carrió, usted dijo durante esta charla que... Durante este reportaje... ¡Los drones! Pero ahí aparecen los drones, yo ya le tengo miedo a esos drones. ¿En su casa? Sí, sí, sí. ¿Y usted piensa que son... Dicen que es cuestión de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero yo he visto drones en cena en mi casa y dije, ¿qué es eso? Carrió, usted durante este reportaje dijo que es importante que cambiemos, ganen las próximas elecciones. Sí, es central. Ahora, para que ganen las elecciones tiene que haber una política económica, en esto del terreno de Marcelo, ¿no? Que con baja de la inflación, que la gente tenga más plata en el bolsillo... Está bajando la inflación. Porque la gente en este país también vota por el bolsillo, ¿no? Sí, está bajando la inflación, hay mayor consumo, se va a notar más en octubre, hemos tenido un momento muy difícil y seguimos momentos, después de la elección también difícil, porque nos han dejado un déficit fiscal enorme. El gobierno ha tomado la mayor cantidad de medidas sociales de la historia argentina. Miren, el hecho de que se haya dado el certificado de vivienda a mucha gente, que pueda tener donde tener la luz, donde tener trabajo, es revolucionario. Que en las villas más pobres haya domicilio, que es el pervio paso a la consecución para conseguir un crédito, un trabajo, y después para la fase de escrituración imperfecta, pero escrituración de las viviendas, es un hecho. Los otros lo tenían de rehenes, ellos, nosotros estamos construyendo ciudadanía, digo ellos, el gobierno. Está tomando medidas, se ha ampliado el ingreso ciudadano a la niñez, se lo ha hecho compatible con el trabajo. Yo sé que hay un problema en el precio de los alimentos. Y creo que había que trabajar mucho, la semana pasada estuve en las contribuciones del Banco de Alimentos de Rosario, he hecho una inversión enorme a partir de las propias empresas, que significa que dos meses antes del vencimiento las empresas entreguen el stock, y están dando de comer a 50.000 personas en coordinación. Creo que tiene que haber un banco de alimentos. Pero ahí no le parece que la Secretaría de Comercio hace poco, que la Secretaría de Comercio hace poco para tratar de... porque parecería que hubiera abusos en materia de... Obviamente, yo lo voy a denunciar por cartelización, ahí está nuestro proyecto, que tenía que ser tratado para el Tribunal de Competencia, para la Ley de Góndolas, y que tiene que salir. Ahora, ¿quién no convoca la reunión? ¿Quién no convoca? La que no convoca es la Presidenta, que es del Frente Renovador. ¿Por qué? Porque no quiere tratar el proyecto nuestro, que está acordado desde el año pasado. Elisa, usted es Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿lo conoce al nuevo canciller? No tengo la menor idea. ¿Lo consultaron, le avisaron? No. ¿Y cómo puede ser eso? Hablé con Saimo Iragui recién, para encontrarnos con Susana, para tener una cena, de la manera que yo a Susana la conozco hace muchísimos años, y todos esos conflictos que decían, la verdad que eran inexistentes. Las dos somos directas, frontales, y nos queremos mucho, y yo creo que ella tiene que estar con su familia. Yo conozco a toda su familia, y sé que lo mejor que le puede pasar en el mundo es estar al lado de su marido, de su hijo y de su madre, que es muy anciana, me parece que esas cuestiones particulares existen, y es muy importante, ella es el centro de su familia, tiene que estar ahí, Lautarito la quiere ahí, su marido, su madre, y me parece que ha hecho mucho por la Argentina en este tiempo. Al que viene, no sé ni quién es, y obviamente lo voy a investigar primero. Pero la pregunta es esta, Elisa, usted no, digamos, esto lo miro de afuera, usted fue la fundadora de Cambiemos, hay un cambio en el área donde usted, digamos, trabaja en el diputado, ¿no sería lógico que por lo menos me hayan avisado? ¿Usted se enteró por los diarios? Háganle la pregunta a Marcos Peña, no a mí. ¿Y usted no le preguntó? No, yo la verdad que tenía tantas cosas que hacer, que estuve con todos los ministros, estuve con el presidente de la Cámara, estuve en Comodoro Pía, estuve en la interpelación, y la verdad es que quedamos en hablar en estos días, lo único que pregunté era si era cierto que había tenido una sociedad con Ramón Hernández. Bueno, hay una causa, ¿no? Igual sí, sí, tiró como al pasar lo voy a investigar recién. Y creo como no lo voy a investigar. Si me dice que tuve una sociedad con Ramón Hernández, y en el expediente de Armentano está Ramón Hernández, en el viejo, aquel que murió en la noche, y yo sé mucho, y pregúntenle a su lemayoma quién es Ramón Hernández. Elisa, ¿usted piensa que muchos integrantes de Cambiemos preferirían que usted no estuviera? Sí, siempre prefieren. ¿Por qué? La política siempre ha preferido que no esté. Y me ha tratado de matar, sí, el periodismo también, no ustedes, pero en general, y después decían muchos encuestadores, ya está muerta, ya está muerta. Me acuerdo que decían propios militantes nuestros, después del 1,8 ya está muerta. Yo no sé qué hace, Dios me resucita. Pero que, digamos, porque usted... Yo si fuera por mí, ya estaría muerta políticamente, tengo ganas de vivir, y qué sé yo, pero me resucita. Pero este que usted dice, bueno, que usted siente que muchos en Cambiemos prefieren que no esté, que no existiera, ¿es por qué? Porque usted los controla, usted les marca un poco la cancha. Siempre fue así. Siempre me usaron. Pero yo nunca usé a nadie. No ahora. Siempre. Siempre. Desde que fui candidata convencional, me usaron por mi prestigio. Pero ahí me pusieron, para que luche por la verdad y la justicia, y la verdad que los que me trataron de usar se cayeron, y yo seguí. Pero usted está por su propia voluntad en Cambiemos. Yo soy constructora de Cambiemos, yo no estoy criticando a Cambiemos. Digo, ¿hay relaciones de uso en la política? Sí. Yo usé alguna vez a nadie, no. Estoy perdiendo para que gane la nación. Y entonces, ¿me traicionaron? Sí, muchísimas veces. Yo creo que ahí, yo llevé más de 100 diputados a la Cámara. ¿Me traicionaron mucho? Sí. Pero yo no traicioné a nadie. Así que mis cuentas con la vida están perfectas. El problema es de los otros. Elisa Carrió, gracias. No, al contrario. Artea. Gracias.